En el municipio de Apopa, entre el 19 de abril y a lo que inicia del mes de mayo, se han registrado al menos cuatro casos de personas desaparecidas, dos menores de edad y dos mayores, todas del sexo femenino. Rocío Priscila Hueso Flores, de 13 años. Rosa Estefanía Orellana, de 14 años. Evelyn Natalia Torres, de 28 años de edad. Y Yajaira Nicole Flores, de 18 años. Evelyn salió el día martes 24. De la casa hacia su trabajo, de 6 y 10 a 6 y 15 de la mañana. Iba con un pantalón blue jean, azul, camisa negra de círculo beige. Vecinos dicen que la vieron subir en una mototaxi. Iba camino a su trabajo. Ella trabaja en multivalores en la Santa Elena. Y desde ese día, no sabemos nada de ella. El jefe nos llamó, como a la una y media, para preguntar si le había pasado algo. O si estaba en la casa. Este, es algo de veramente que todos, toda quizás la población está bien preocupada. Y pedir verdad a las autoridades, pues que hagan, que hagan el trabajo que es necesario para que la juventud, pues tenga, tenga una, un, como, que se sientan tranquilos, pues, de poder andar aquí en las colonias, en las calles. Las autoridades de la Policía Nacional Civil se encuentran trabajando en los cuatro casos y hasta el momento se desconoce si existen vínculos en grupos delictivos. Este es un informe desde Canal 57, Aldair Tadeo, Noticiero Hechos.